Buenos días a todos, soy Sofía Valletti, soy psicóloga y quería darles la bienvenida a este nuevo ciclo de Vamos por Más en este 2023. Espero nos acompañen y lo disfruten con nosotros. Hay una tarea en nuestra vida a la cual no podemos renunciar ni delegar, que nos vuelve responsables de nuestro futuro y es la de tomar decisiones. Tu vida es el resultado de todas las decisiones que tomas, incluso si decidís no decir nada, también ahí estás decidiendo. Tengo cosas que contarte que te pueden ser útiles, sobre todo si sos de terminar abrumado o abrumada de tanto pensar y repensar o sos de arrepentirte constantemente de tus decisiones. Decidir nos puede generar mucha angustia o cansancio, simplemente porque elegir implica a la vez rechazar muchas otras cosas. Implica aprender a perder, a dejar ir, conlleva además una responsabilidad. Cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias, solo que no siempre estamos dispuestos a asumirlas. A veces solemos bloquearnos frente a una decisión, ante la duda de si cambiar de trabajo o no, de elegir una carrera, de si seguir con nuestra pareja o separarnos, de tener hijos, entre otras cosas. Una de las causas de este bloqueo es el miedo. Para algunas personas la libertad de elegir puede ser un momento de mucha alegría porque les permite tomar esas decisiones que vienen esperando o queriendo tomar hace mucho tiempo, pero para otras personas pueden ser producto de mucha ansiedad. Eso hace que se postergue o que directamente no se tome la decisión, como una forma de defendernos o de ganar seguridad frente a este sentimiento. El proceso de decidir no solamente requiere que reconozcamos todas las opciones que tenemos disponibles para elegir, sino que también necesita de confianza en nosotros mismos, de aceptar las consecuencias que esa decisión puede traer y bancárnosla. Por eso tenemos que permitirnos equivocarnos en caso de que eso pase y tomarlo como un proceso de aprendizaje para futuras decisiones y objetivos. Cuanto más importantes sean las decisiones, mayor es el miedo a equivocarnos. Pero este miedo es útil porque nos hace reflexionar, tiene una función adaptativa. El problema es cuando experimentamos un miedo muy fuerte a decidir en situaciones que son reversibles o que tienen un nivel de importancia bajo. Entonces aprender a valorar qué decisiones tienen un nivel de importancia muy alto, cuáles tienen un nivel de importancia media o baja es clave. También suele aparecer el miedo al rechazo porque todas las opciones posibles en cierto modo son perjudiciales, ya sea para mí mismo o para otra persona. En este caso somos nosotros los que decidimos cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar. No podemos dejar a todo el mundo contento. Experimentamos la falsa creencia de que pensando y sobrepensando o preguntándoles indefinidamente a otras personas qué piensan, vamos a llegar a una decisión segura y certera que va a terminar con el riesgo a equivocarnos. Pero esto no es así. La vida se trata de tomar decisiones lo más acorde posible a lo que nosotros deseemos y lanzarnos a la incertidumbre. No vamos a tener certezas absolutas de que la decisión que tomamos hoy sea la correcta o no mañana. Solo tenemos el control de saber que tomamos la decisión más acorde a lo que queremos o sentimos hoy y va a ser el tiempo el que nos va a decir si era o no la correcta. La clave está en ver los errores no como fallas sino como los maestros para el aprendizaje, por más difícil que esto sea. Acordate que las decisiones de hoy te van a llegar a la vida de mañana. Gracias por quedarte, nos vemos en la próxima.